Papá Dios, personas por encima de mí, solamente dos, mi baite me mantuvo. Mi baite me jodió, mi viento pa' mí, que se está enroja. Me digo pa' todo y la quina, y se sobra, tengo que ir al cabo, nunca tuve la hoja, dice que no tiene papi, quiere que la coja. Es lo que manda de noche, que no te lo pide, que no te lo pide. Papá Dios, la gana en la puta, no te lo pide. No te lo pide, no te lo pide, que no te lo pide, que no te lo pide, que no te lo pide. ¿Cuál es lo que manda de eso? Los demás los natos, la leyenda nueva, los demás los natos. Así me veo, así me veo, el problema es lo que hablo, no tuve el suelo. Pa' llevar tu ya que te echarle un polvo, más dinero, más problemas, como decía Biggie. Pa' el carajo todos ellos, prendete otro Philly. Mi pasada es negro, pero con eso brego, no me esperes esta noche porque yo creo que no llego. Estábamos jodidos, ahora podemos frontear, las cosas han cambiado, ya nada es igual. Lo que no creía me lo puede mamar, estos labos me decían que mi suerte iba a cambiar. Estábamos jodidos, ahora podemos frontear, las cosas han cambiado, ya nada es igual. Lo que no creía me lo puede mamar, estos labos me decían que mi suerte iba a cambiar. 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 Dime la mano, ¿qué ha pasado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!